Hola, soy Divina Glow, fórmulo productos para el cuidado de la piel y acabo de anunciar en YouTube. Y te agradezco mucho que estés aquí. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema corporal de avena calmante e hidratante para tu piel. En pantalla pueden ver la receta que vamos a hacer. Voy a hacer un total de 400 gramos. Aquí tengo una báscula digital y un vaso resistente al calor. Estoy pesando 204 gramos de agua destilada. Luego voy a agregar 20 gramos de avena coloidal. Contiene vitamina E, alivia la piel estresada con imperfecciones e irritada y ayuda a aliviar la piel seca y con picazón. 4 gramos de allantoin. Tiene propiedades hidratantes, calmantes, anti-irritantes y estimula la formación de tejido sano y normal. Si no tienes ese ingrediente, lo puedes dejar por fuera y sustituyelo por más agua destilada porque la avena coloidal también tiene propiedades calmantes, anti-irritantes. Ahora voy a agregar 48 gramos de agua de aloe vera. Tiene propiedades calmantes para la piel. Si no tienes esta agua, puedes usar agua de rosa, de manzanilla o simplemente agua destilada. Y luego voy a agregar 20 gramos de glicerina. Es un humectante hidratante para la piel. Y aquí está nuestra fase de agua terminada. Ahora tome otro vaso resistente al calor. Vamos a trabajar la fase de aceite. Comienzo agregando 16 gramos de cera emulsionante NF. Es suave, proporciona una excelente estabilidad en las emulsiones. 4 gramos de este aracto de glicerilo. Es un acondicionador para la piel de origen vegetal y proporciona una mayor viscosidad en emulsiones. Si no tienes este ingrediente, lo puedes sustituir por ácido esteárico. 8 gramos de alcohol cetílico. Es un gran emoliente y estabilizador de emulsiones. Ahora voy a agregar 12 gramos de manteca de karité. Es hidratante para la piel. Si no tienes manteca de karité, usa de mango o la de tu preferencia. 48 gramos de aceite de girasol. Tiene propiedades muy nutritivas y acondicionadoras para la piel. Pero puedes usar el aceite que prefieras. Aquí tengo la fase de agua y la fase de aceite. Las voy a cubrir con papel de aluminio, pero no es necesario. Las colocaré en baño de agua en una sartén en la estufa a fuego medio hasta que la fase de aceite se derrita y la fase de agua se caliente. En el proceso, puedes ir mezclando la fase de agua para ayudar a disolver la avena coloidal. Así que después ambas fases estén derretidas y calentadas, siga adelante. Vierta la fase de agua en la fase de aceite y mezcle inmediatamente con un batidor de mano. Si la avena no se disolvió por completo en la estufa, no importa. Con el batidor de mano va a unirse todo muy bien. Así que por favor siga mezclando. Si quieres, puedes ir haciendo pequeñas pausas hasta que espese. Cuando está fría, es el momento de agregar los ingredientes de la fase de enfriamiento. Comienzo con el conservante. Dos gramos de Yerma Plus líquido. Es un conservante de amplio espectro soluble en agua, pero puedes usar cualquier conservante que sea soluble en agua. Ocho gramos de proteínas hidrolisadas de avena. Impartirá una sensación suave y acolchada en la piel. Cuatro gramos de aceite esencial. Puedes usar la fragancia que prefieras. Dos gramos de vitamina E. Es un poderoso antioxidante. Va a ayudar a mantener los aceites más tiempos frescos. Seguimos adelante. Vamos a tomar el pH. Necesitas un pH entre 4.5 y 5.5, que es el pH natural para la piel. El pH de esta formulación está muy bien. Y listo. Aquí está terminada la locción corporal de avena. Embázala en el recipiente que tengas. En 24 horas alcanzará su final viscosidad. Es suave. Se absorbe muy fácil en la piel. Si tienes piel seca, irritada, esta crema es para ti. Y ya ha sido todo. Espero hayan disfrutado el video. No olvides que soy nueva en YouTube. Por favor, suscríbete. Y recuerda que tú también tienes el derecho de aprender. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.